Cansado de querer Cansado de esperar A quien no importo ya De tanta soledad me muero Y ya sé que te laigo Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Pregúntale Al más las veces que he pensado en ti mujer Al viento cuantas veces tu nombre grité Pregúntale 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 Al vino compañero De mi soledad Al tiempo de mi vida Que perdí tu día Pregúntale 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 Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale a aquel amigo nuestro, cuando te llores Pregúntale a la noche, cuando te suene Pregúntale, pregúntale Pregúntale, quien ya no tiene lágrimas para llorar ¿Quién me ha sufrido tanto que no siente ya? Pregúntale, pregúntale ¡Gracias por ver el video!